Música Hola que tal amigos como estan? Bueno pues vamos a instalar este viejo tweak en iOS 11 con el Yale Break de Electra, este tweak se llama TouchPost, vamos a entrar en el SIDA Store, vamos a descargarlo de esta versión, la versión 1.2-3, mucho cuidado porque hay otra versión también de Big Boss que es la 0.35 bueno esa versión al menos yo no la probé ahí, lo probé en esta versión que es más actual esta que dice que es compatible desde el iOS 4 hasta iOS 8 bueno vamos a hacerlo correr en iOS 11 en este Yale Break de Electra, es un tweak gratuito en la repo de Big Boss y bueno vamos a instalarlo, al instalarlo lógicamente como no es un tweak adaptado para iOS 11, no está actualizado se nos van a empezar a cerrar las aplicaciones pero vamos a reescribir con el tweak de Filsa algún carácter y ya con eso vamos a hacerlo correr correctamente en iOS 11.x.x bueno aquí ya lo tenemos aquí si queremos entrar en alguna aplicación se nos va a cerrar tenemos que darle nuevamente para poder entrar también es muy posible que se nos borren nuestros tweaks aquí en la aplicación de ajustes como está ahorita que no aparecen los tweaks bueno es normal así que vamos a descargar también el tweak que les decía el tweak de Filsa yo lo tengo descargado Filsa Manager aquí está este es Filsa Filsa Manager la versión 3.5.2-1 es para iOS 7 hasta iOS 11 bueno lo descargamos ya una vez descargado bueno pues ya podemos entrar entonces ahí y vamos a ver que es lo que vamos a reescribir vamos a abrirlo y nos vamos a ir hasta la raíz vamos a dejar que cargue ahí está nos vamos a ir hasta atrás bueno ya lo tenía aquí preparado nos vamos hasta la raíz hasta donde ya no hay ninguna flechita arriba a la izquierda y entramos donde dice Library después entramos en Mobile Substrate o Substrate aquí está Mobile Substrate luego la única opción que hay que es Dynamic Libraries y aquí buscamos TashPose o TashPost lo bueno que va por orden alfabético así que nos vamos hasta la T aquí está TashPost tenemos dos tenemos que entrar en el que dice TashPost.plist así que le damos clic ahí y aquí vamos a darle tab vamos a darle clic donde está la ruedita con la I latina y aquí le vamos a dar clic donde dice Dictionary 1 o Dictionary le vamos a dar clic ahí mismo donde dice Array le damos clic aquí donde dice com.apple punto bueno lo que dice y aquí vamos a borrar la última palabra la que dice Uy Uy Kit y vamos a escribir Springboard con minúscula todo Springboard ahí está le damos punto al final muy importante le damos clic en editar para irnos para atrás editar otra vez editar atrás y aquí por último le damos clic en ok y ahí nos va a decir que si queremos guardar todo lo que hemos hecho le ponemos que sí y bueno pues esto ya con eso ya no se van a cerrar las aplicaciones ahí está ya abren correctamente ya no se cierran como al principio bueno esto es lo que tenemos que hacer una vez ya estando aquí ya nos van a aparecer nuestros tweaks bueno todavía no aparecen hay que refrescar y después de refrescar si no aparecen hay que hacer un Resprint espero que ya aparezcan si ahí están ahí aparecieron y bueno este tweak nada más toma efecto cuando estamos en el Springboard ahí está estoy dando tap en la pantalla y aparece un punto azul solamente hace efecto cuando estemos en el Springboard dentro de una aplicación no sirve no hace nada así que bueno me habéis avisado esto pues para que no les caiga de sorpresa que dentro de una aplicación no aparece ese pequeño punto azul ese puntero ese cursor y bueno vamos a por último vamos a a ver cómo podemos cambiar ese cursor ese punto azul lo vamos a cambiar por la imagen de Apple vamos a entrar aquí en los settings nuevamente vamos a buscar touch post le damos click donde dice post type default circle luego custom image abajo nos regresamos le damos click aquí donde dice post settings y ya me equivoqué no es aquí si ahí está post settings nada más que no me aparece ah si post post box le damos click y luego le damos click donde está la manzanita y bueno pues ya se quedó la manzanita cada que toquemos la pantalla nos aparece que será esta manzanita dentro de la aplicación no nos aparece ya les había dicho ahí estoy dando tap a la pantalla no aparece la manzanita bueno ahí apareció si dentro de alguna aplicación pues no aparece bueno ahí está apareciendo y ahorita que se cargue ahí estoy dando tap y bueno a veces aparece a veces no aparece y bueno pues esto lo referente a este trick para tener la manzanita cuando toquemos la pantalla en el springboard y en el lock screen también vamos a entrar en el lock screen ahí está el lock screen springboard y lock screen no dentro de una aplicación bueno espero les guste este video amigos nos vemos pronto esperemos que salga jaybreak prontamente para electa la actualización hasta ios 11.3.1 así que nos vemos en el próximo video muchas gracias y hasta luego no 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 no